Un incendio ocasionado por un cortocircuito en el interior de la terminal de autobuses provocó la movilización de elementos del cuerpo de bomberos, protección civil y paramédicos de la Cruz Roja así como la evacuación de aproximadamente 150 personas que se encontraban en el lugar. Las alarmas se encendiaron al descubrir que salía humo por la ventana de una oficina en la cual descansaba una persona quien fue rescatada a tiempo.